La mejor música del mundial, no tiene comparación con lo que es ahora. Esto es el... como han hecho peatonal esta calle. Esto es Lucel, está muy cerca del estadio. Y nada, me estaban contando que ahora estas... Todo eso que se ve al costado son oficinas que las han hecho ahora y que aún están todas vacías. Y esas torres de fondo también las han hecho ahora y están vacías y son... Van a ser oficinas fiancieras.